Estamos en comunicación con Hugo Cachorro Godoy, Secretario General de la CTA. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Sergio Rosso te saluda. Hola, Sergio. Buenas tardes. Muchas gracias por llamar. No, al contrario. Hugo, te queríamos consultar sobre cómo sigue la situación gremial con todas las cuestiones de los despidos y cuáles son las próximas acciones que tienen ustedes pensados. Mira, acabamos de terminar una reunión de la Comisión Ejecutiva de la CTA Autónoma analizando la situación. Lamentablemente se agrava cada día más producto de esta deliberada política de estancamiento con inflación que promueve el gobierno de Milley y de despidos masivos tanto en el ámbito del Estado como en el ámbito privado porque la recesión que se promueve implica una profunda destrucción de la capacidad productiva fundamentalmente de las pequeñas y medianas empresas y un deterioro obviamente del salario. Frente a esta situación hemos resuelto ratificar la idea de construir con decisión para materializar un nuevo paro nacional en el menor tiempo posible y de ir preparando para este mes de abril una nueva jornada nacional de lucha que habrá de definirse modalidad y fecha próximamente y mientras tanto el respaldo a las medidas que vienen desarrollando las distintas organizaciones con el sector educativo universitario que han resuelto una jornada para el día 23 en defensa de las universidades públicas la jornada que mañana habrán de realizar los trabajadores y trabajadoras del ANSES para rechazar los despidos y además para evitar el vaciamiento y destrucción del ANSES porque lo que se está haciendo es cerrando delegaciones del ANSES en todo el país y obviamente también acompañar una jornada de lucha que mañana realizan los movimientos sociales y del campesinado que es necesario respaldar porque la realidad es que las políticas sociales están teniendo un deterioro muy grande abandonando a su suerte a miles y miles de argentinos y argentinas. Estamos hablando con Hugo Cachorro Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma Estás describiendo muy bien el escenario difícil que afrontan los trabajadores pero también es un escenario difícil para los sindicatos. ¿Cuál es tu análisis? Obviamente es difícil para los sindicatos en varios planos El primero que recae es la responsabilidad de adecuar nuestras organizaciones para contener y acompañar la justa demanda de medidas de fuerza y de lucha para defender los intereses agraviados de los trabajadores En ese sentido construir unidad entre los diversos sectores es una de las tareas principales y por eso es que estamos promoviendo la organización de multisectoriales Hoy se realizó una gran asamblea de cerca de un millar de delegados en Ensenada con delegados de La Plata, Berizo y Ensenada de distintas organizaciones de las tres centrales sindicales que respaldaron la decisión de trabajar en pos de un paro para el mes de abril y una gran movilización al Congreso de la Nación para rechazar el DNU con el que mi ley viene gobernando por decreto y reformando la constitución por decreto y rechazar también los intentos de una nueva ley ómnibus que incluirá, según trascienda en los medios y en las propias declaraciones de legisladores la idea de restituir el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores y avanzar quitándole las tierras a los pueblos originarios para extranjerizarlas y venderlas en manos extranjeras Estamos hablando con Hugo Cachorro Godoy Secretario General de la CTA Autónoma Hablabas de la necesidad de la unidad en los gremios ¿Cómo ves el accionar hoy de la CGT? El gobierno convocó por primera vez a la CGT en medio de la presión sindical por un nuevo paro Digo, ¿cómo analizás el movimiento obrero en líneas generales? Creo que tuvo una actitud tuvimos una actitud muy seria, responsable y decidida para convocar al paro nacional el 24 de enero de la misma manera de acompañar la convocatoria del movimiento de mujeres y diversidades y diversidades el 8 de marzo logrando una movilización extraordinaria del movimiento de mujeres y donde las tres centrales sindicales las mujeres organizadas en nuestras centrales tuvieron un protagonismo muy importante al igual que el hecho de haber convocado juntos el 24 de marzo en el marco de la memoria, la verdad y la justicia y la reivindicación de los 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas creo que en ese sentido se está avanzando con mucha responsabilidad y mucha conciencia de la gravedad del momento que transitamos hay discusiones respecto de cómo darle continuidad con los tiempos hay quienes pensamos que hay que tomar nuevas medidas en el mes de abril hay otros sectores que tienen una visión diferente y eso vamos a tratar de compatibilizar veremos si es posible porque eso se irá dando en las discusiones que se multiplican en plenarios como este que te comentaba en Ensenada que se están realizando también en otras localidades del país La última cachorro y agradeciendo tu tiempo el ministro de Economía Caputo dijo que el incremento salarial debe tener cierta lógica estamos frente a un gobierno que desregula todo que es todo libre mercado menos los salarios que lógica la de guiarse por una fact news para mentirle a la población diciendo que los valores de la inflación y el ministro de Economía se guía por una fact news es poco serio y es insultante para la clase trabajadora porque acá la inflación evidentemente en la Argentina no es producto de que aumenten los salarios es producto de que aumentan las tasas de ganancias de las empresas amigas del gobierno a las que beneficia Caputo y entonces verdaderamente es poco serio es insultante son unos atorrantes estos tipos que encima se burlan de un pueblo que padece un agravamiento de las condiciones de pobreza y hambre que son inauditas en menos de tres meses la inflación se elevó un 60% y si contamos lo que fue el mes de diciembre se aproxima al 80 y pico por ciento por lo tanto este gobierno usa la inflación para transferir riquezas desde los que menos tenemos a los que más tienen Hugo, te agradezco muchísimo la comunicación Muchísimas gracias a ustedes Saludos a toda la audiencia Hugo Cachorro Godoy Secretario General de la CTA Autónoma pasó aquí por Rosca y Casta ¡Gracias!